Vamos en este momento a saludar a Juan Carlos Lozano, el coordinador de noticias de Canal 6 en Durango, porque en Avenida 20 de Noviembre y Calle Libertad, en el centro de la ciudad, una mujer murió al interior de un laboratorio clínico. Juan Carlos, cuéntanos la historia. Adelante. Buen día. ¿Cómo estás, Ángel? Te saludo con mucho gusto. Así es, pues este tipo de noticias que no nos da gusto presentarle, pero que ocurren aquí en la capital. A mis espaldas, esta clínica que te comento se encuentra justo en Avenida 20 de Noviembre y General Lázaro Cárdenas, donde pierde la vida una mujer de 40 años de edad. Presuntamente ella acudió a esta clínica, Ángel, a realizar algunos análisis clínicos. Sin embargo, al momento de ingresar a la misma unidad, se desvanece, pierde el conocimiento y posteriormente se realiza el llamado a las líneas de emergencia 911 para que acudieran los paramédicos de la Cruz Roja, que se encuentran aquí justo a dos o tres cuadras, Ángel, del punto donde nos encontramos. Sin embargo, al momento del arribo de los paramédicos, ya la mujer no contaba con signos vitales, por lo cual se da aviso a las corporaciones de seguridad. En una primera instancia acude la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Posteriormente se da el aviso a la Fiscalía del Estado para que a través de los servicios periciales se pueda determinar las causas de la muerte. Sin embargo, todo parece indicar, Ángel, que se trató de causas naturales y un paro cardíaco al interior de esta clínica. Se trató de Imelda Flores, de 40 años de edad, quien desafortunadamente pierde la vida durante la mañana de este martes. Hasta este momento, pues la clínica sigue cerrada. Ángel, ocurrió muy temprano, cerca de las 7 de la mañana, es cuando se notifica este deceso. Sin embargo, la gente que se encuentra en estos momentos a las afueras no pudieron ser testigos debido a que las citas comienzan a partir de esa hora y posteriormente empezaron a llegar hasta este punto. Te digo que es una de las clínicas más concurridas aquí en la capital, Ángel, por eso la gran cantidad de personas que vemos en estos momentos y que desafortunadamente pierde al interior de esta misma una mujer la vida. Se trató de Imelda, de 40 años de edad, muy joven, Ángel, por cierto. Gracias, Juan Carlos, por esta información. Regresamos contigo más adelante con las imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros del Escuadrón Vial allá en Durango Capital. Vamos a la pausa comercial. Es 20 de noviembre, una mujer perdió la vida en un laboratorio de análisis clínicos aparentemente a causa natural o de causas naturales. Gracias, Juan Carlos. Buenos días, vamos al corte comercial. Tenemos más en Telediario Matutino. Buenos días. Buenos días.